250, 260 kilos de mercadería. Tenemos 35 kilos de carne, 12 kilos de chorizo, hay 28 kilos de lenteja, 40 kilos de arroz, zapallos tenemos 60 kilos, 50 kilos de papa, 18 kilos de cebolla y 30 kilos de zanahoria. Lo que lleva a cortar cada uno de esos ingredientes también, me imagino, ¿no? Sí, es un equipo muy lindo de la iglesia que trabajan las hermanas, empezaron temprano, ayer era de orden de las 3 y media de la tarde, estuvimos hasta las 10 de la noche preparando todo. Y a la mañana cortamos la carne y los chorizos. ¿Todo cortadito ya queda para ir metiendo ahí en el disco? Sí, ya queda listo, hay que preparar el disco, calentarlo y hacer la base, que es la carne primero, con todos los condimentos de aderezo, digamos cebolla, ajo, morrón y luego la zanahoria va por etapa y luego se va agregando. ¿Cuántas viandas va a sacar hoy ahí? Sí, yo entiendo, no comprendo mucho, pero alrededor de 600, 700 viandas. ¿Es la primera vez que hace una comida tan grande? En ese sentido, sí, para hacer una olla popular, sí. He trabajado y he hecho servicios grandes, pero principalmente en la universidad trabajaba, y hacía, por ejemplo, 400, 500 personas, pero aquí, así que en popular, no. De hecho, decía Locro, por ejemplo, pero 200 personas más o menos. Y ya le bajamos la temperatura, faltan 10 minutos más o menos, como habíamos quedado para las 12, a las 12 va a estar saliendo. ¿Qué representa para usted formar parte de este tipo de cruzadas? Es ser la ayuda a la comunidad, lo que Dios nos manda hacer, servicio, que venimos a servir, no somos, no venimos a ser servidos, la palabra dice que todo aquel que sirve, es primeramente servir, como lo hizo el Señor, ¿no? Que venimos a servir y nos ha servido, entonces queremos servirle a aquel que lo necesita. Y eso es mucho más, porque Él nos dio el ejemplo y hoy lo seguimos llevando adelante como testimonio de nuestra creencia y nuestra fe en el Señor Jesucristo.